Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este espacio. El día de hoy, como lo indica en la miniatura, estaremos creando una billetera en Metamax. Metamax es uno de los monederos virtuales más utilizados en Internet que te permite recibir criptomonedas y hacer transacciones con ellas. Una vez configurado, lo podrás vincular con los juegos NFT más famosos para almacenar tus monedas. También podrá ser utilizado por personas que reciban pagos en cualquier criptomoneda. Para configurarlo, lo puedes hacer por medio de tu teléfono usando una app o también desde tu PC. El ejemplo del día de hoy lo vamos a realizar desde la PC utilizando el navegador Google Chrome. Sin más que decir, ¡comencemos! El primer paso a realizar es dirigirnos a la página de Metamax. No te preocupes, el enlace hacia esta página lo voy a dejar en la caja de descripción. Sin embargo, siempre debes tener en cuenta que sea el sitio oficial al que estás accediendo, el cual es metamax.io. Y te digo esta información porque existen sitios maliciosos que puedan hacerse pasar por Metamax con el objetivo de obtener tus datos y de esta manera poder obtener tus fondos. Una vez que estamos en la página oficial, vamos a realizar la descarga de la extensión de Metamax para Google y Chrome. Y lo vamos a hacer dirigiéndonos al botón que se encuentra del lado derecho de la página de este botón azul. Vamos a hacer clic en descarga. Y una vez que ingresemos allí, vamos a visualizar las diferentes formas en las cuales podemos realizar la descarga de la extensión. Como le mencioné al inicio, está disponible para teléfonos a través de iOS y Android. Y también podemos realizar la descarga para PC en los diferentes tipos de navegadores como Google Chrome, Firefox, Brace y Microsoft Edge. Nosotros vamos a estar escogiendo Google Chrome. Una vez que hacemos clic, nos vamos a este botón azul que dice Añadir a Chrome. Comienza a realizar la comprobación y vamos a hacer clic en esta ventana emergente que dice ¿Quieres instalar Metamax? Vamos a hacer clic en Añadir extensión. Una vez que hacemos clic allí, comienza a realizarse la comprobación e inicia el proceso de descarga. Podemos visualizarlo en la parte inferior de nuestra página. Esperamos que se realice este procedimiento y luego nos sale esta ventana emergente que nos menciona que ya ha sido añadida la extensión a Google Chrome. Y luego se nos abre esta ventana que nos da la bienvenida a Metamax. Hasta acá ha sido el proceso de lo que es la instalación de la extensión de Metamax a Google Chrome. Y ahora podemos comenzar a utilizar este servicio. Vamos a hacer clic en Empezar para poder crear nuestro monedero. En este momento se nos presentan dos opciones. Una para importar cartera. Que esto es para el caso de las personas que ya han creado su cartera y tienen su frase semilla. Pueden recuperarla a través de su frase semilla si están utilizando otro equipo que no sea el mismo en el que hayan creado el monedero. Pueden utilizar esta opción. Pero en el caso de nosotros vamos a crear una nueva cartera. Así que haremos clic en este botón. Y se nos abre esta página que nos dice si queremos ayudar a Metamax a mejorar el servicio. Esto es si quieres dejarles una información para que ellos puedan recopilarla y utilizarla. Dicen que no la van a difundir pero eso queda a tu criterio. Si quieres aceptar o no. Yo le voy a decir no gracias. Y luego nos pide crear una contraseña. Esta contraseña es similar a la que generalmente creamos cuando abrimos un correo electrónico. Debe de tener mínimo ocho caracteres. Combinación entre números y letras. Vamos a crear la contraseña. Recuerda que esta contraseña no la debes compartir con nadie. Vamos a colocar la contraseña y luego vamos a proceder a confirmarla. Y si te está gustando este video te invito a regalarme un me gusta, a suscribirte al canal y a activar la campanita para más. Acá vamos a confirmar la contraseña. Una vez que ingresamos los datos, leemos los términos y condiciones. Si estamos de acuerdo con esos términos, entonces vamos a hacer clic en este recuadro. Y luego en el botón azul crear. Se nos abre esta ventana que nos muestra este video que te recomiendo que leas para que obtengas más información sobre Metamask, sobre cómo proteger tu cartera y algunas recomendaciones. Yo voy a dar acá en el botón siguiente. Y en esta página nos invita a generar la frase secreta. Una frase de 12 a 20 palabras que te va a permitir recuperar tu contraseña. La contraseña que generamos anteriormente y con la que vas a tener acceso a tus fondos. Esta clave no la debes compartir con nadie. La debes anotar en el orden que la vamos a generar en este momento. Y la persona que tenga acceso a tu frase secreta va a tener acceso a tus fondos. Te recomendamos que no la guardes en equipos electrónicos porque corren el riesgo de ser hackeados. Y vamos a generarla haciendo un clic en este candado que podemos ver. Vamos a hacer un clic y vamos a generar la frase secreta. En este caso te la estoy mostrando porque este monedero que estamos creando hoy es solo con fines instructivos. No es un monedero que yo utilice realmente y por eso te la estoy mostrando. Pero tú no debes compartirla con nadie. Solamente debes utilizarla y guardarla en un lugar que nadie tenga acceso a ella. Acá vas a estar visualizando una serie de sugerencias de cómo puedes tú guardar esa frase. Entonces ya una vez que la generes debes guardarla en el orden que aparece. Toma nota de ella porque luego te la van a pedir en el siguiente panel. Entonces anotamos la frase y pulsamos siguiente. Y en esta ventana nos invita a confirmar la frase secreta que ya hemos anotado anteriormente. Así que aquí rápidamente voy a añadir la frase en el orden que la anoté. Ya acá estamos listos y procedemos a confirmar haciendo clic. Ya nos da las felicitaciones. Hemos creado exitosamente el monedero. Todo está listo. Hacemos clic en todo está listo. Y ya tenemos actual nuestro monedero. Podemos ver la moneda que tiene actualmente. Arriba vamos a ver el enlace de la dirección. Podemos copiar en este enlace. Podemos copiar la dirección de nuestro monedero. La cual podemos compartir con las personas para que nos transfieran criptomonedas. Este es el tipo de moneda que tenemos. Podemos comprar, podemos enviar y canjear criptomonedas por este medio. Y hasta acá pues ya hemos hecho lo que es la creación de nuestro monedero. Y podemos realizar operaciones con él. Lo último que te quiero enseñar es como agregar tokens a tu billetera. En este momento en la parte inferior de la billetera. Puedes observar que tenemos solo disponibles y serios. Acá los podemos ver. En este caso te voy a enseñar como agregar BNB. Que es una de las criptomonedas más utilizadas en el mundo de las criptomonedas. Para esto nos vamos a dirigir a la parte inferior de la billetera. Y vamos a hacer clic en el enlace que puedes ver acá. Import tokens. De esta manera vamos a estar importando los tokens que necesitamos. Nos aparece esta ventana. Y en el siguiente buscador voy a colocar el nombre de la moneda que deseo buscar. Que en este caso son BNB. Acá abajo se nos van a registrar las monedas. En este caso va a ser Binance Coin BNB. Y la voy a seleccionar haciendo un clic. Luego voy a bajar. Y voy a pulsar el botón siguiente. Nos aparece esta ventana con el token que deseamos importar. Y solo vamos a hacer clic en importar token. Que es este botón azul. Luego se nos refleja ya el token que hemos importado. Y las operaciones que podemos realizar. Que es enviar y cancelar monedas. Nos regresamos al monedero. Y allí vamos a ver las monedas que tenemos disponibles. BNB y los isferios. De esta forma puedes agregar los tokens que necesites en tu billetera. Y hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Hemos aprendido como agregar una extensión de Metamax a Google Chrome. Como crear una billetera en Metamax. Y por último como agregar tokens en nuestra billetera. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto. Escríbenos en los comentarios. Y si te gustó este video. No olvides regalarme un me gusta. Suscribirte al canal. Y activar la campanita para más. Esto es Ani Medi. Gracias por ver.